Hola, hola amigos de YouTube. En este video les vamos a mostrar unas compritas que hemos hecho para el bautizo de Zoe, Isarias y Mayrín. Aquí, para la tradición con mi suegra, es comprarle la ropa blanca y comprarles ropa de color también para que cuando se ensucien después de su fiesta se puedan cambiar y sigan igual de guapos. En esta ocasión, para Isarias va a ser este, es un trajecito de manta, lo que di en short pero no hubo, un pantalón, su camisita, su pañalero que dice mi bautizo, sus zapatitos y sus calcetitos, ¿no? En este caso, pues, yo a mi mamá le compraría la ropa blanca a Isarias porque de las nenas, pues mi mamá como es, ella es modista, ella puede hacer vestidos hermosos, le va a hacer ella las dos a las nenas y a mí me tocó nada más comprarle a Isarias. Esta sería su ropa blanca, ya su ropa de color, pues, le compramos, le compramos este, que es este, un pañalero, también lindo, o de oro, pues, aquí, así, bien bonito, para que se cambie, no sea bien lo guapo. Y ya aquí le compramos sus corachitos, estas cosas que parecen de llateros, bien hermosos, así, para que, bueno, no anda, verdad, tiene cuatro meses y no anda todavía. Todavía, pero, este, sería este su cambio de color, se ve muy bonito, me encantaría tener unas chiquitas, ya no tengo, pero, miren, estas serían las compritas para Isarias. Ahorita les mostramos de soy. Como ya repetí, mi mamá le va a hacer sus trajes, pero a ella le compramos este vestido que es de colores, es de tul, brillante, hermoso, me encanta. Trae su diadema de unicornio, en sí es de unicornio, pues, el vestido, ahorita anda mucho de moda en este lado del mundo. Está muy bonito, me encanta, me fascina, para mi nena, le va a ver hermosísimo, me gusta. O sea, fuera más delgada y niña, me lo pondría, cien por ciento, me lo pondría. Sus huaraches son así. También son de unicornio y son así brillosos, muy hermosos, también me encantaron, se va a ver muy hermosa, muy divina ahí a toda la región. Y, pues, sería esto lo de dos niños, nos falta Mayrín, todavía no compramos, pero ya tengo en la mira su vestido de color y se va a ver muy hermosa. Seguimos mostrando aquí las compras para el bautizo de los niños. Esta es la que le compré a Mayrín. Es un vestido, espero que le quede porque sí está alta. A mí me gustó mucho por las flores y el fondo es azul. Y sus huarachitos, que igual para que combine y se vea bien guapa, ¿no? Cuando se le dé calor y ya se pueda cambiar. También aquí les muestro lo que son las velitas, las velas de bautizo, que son tres niños, dos niñas y un niño. Y lo que son sus recuerdos, los que serían sus recuerdos. Bueno, más bien no es el recuerdo, es como bolo, bolo, porque los recuerdos los está haciendo mi hermana. Aquí se le va a pegar una moneda de chocolate y ya sería el bolo. Sería como un recuadrito, pues. Ya lo compramos para que esté de diferentes. Y como la nena, la del medio ahora sí que es de unicornio, pues para seguir la temática, ¿no? Del unicornio y para el nene así. Y pues serían las completas hasta ahorita que tenemos. Creo que ya es todo. Ya no más falta que llegue el día y se vean guapos y luego se los enseñamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!